Oiga, a ti llegamos nosotros y no estábamos supuesto a llegar Con la envidia de los malos pensamientos que no nos dejan en paz Pero llegamos como se había prometido que los hermanos le dieron que iban a tocar Poniendo a Dios por el frente, ahora sí que estamos calientes y vamos a echar todo lo malo a tarar Ahora que nosotros llegamos la rumba va a empezar Echen pa'lante mi hermano que las siete potencias nos van a ayudar Yo soy el gallo y me paro a donde quiera Con mi sanguante botando candela a todo lo malo que venga Música Ponga si usted a bailar, que nosotros llegamos Ahora la rumba va a empezar, me vamos a tocar a llamar ya Ponga si usted a bailar, que nosotros llegamos El bombo está sonando y chango está bailando Ponga si usted a bailar, que nosotros llegamos Que nadie me tire jufu, porque conmigo ando chum Ponga si usted a bailar, que nosotros llegamos El bombo está sonando y chango está bailando Música 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 Música